El huerto al puchero 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 Además de señalar al autor, Florendo Mezain, no hay que olvidar al fotógrafo, Daniel Sánchez Alonso, pues las fotos son estupendas como podréis comprobar En la última parte del libro se recogen otras cuantas recetas adicionales y además unas tablas de fechas de siembra y temperaturas idóneas de siembra y trasplante de cada producto Espero que tras esta breve presentación os decidáis a comprar este genial libro que no puede faltar ni en la biblioteca de un hortelano ni en la de un cocinero Un saludo y hasta el próximo vídeo